Vuelva, vuelva, entra en el rocío Y el niño despierta, su madre le cuenta Opla al oído, vuelva, vuelva, vuelva y vuelva Viene entrando en el rocío Vuelva, vuelva, vuelva y vuelva Viene entrando en el rocío Y cuantos años de camino, de promesa plegaria, de caminar peregrino Viene entrando en el rocío Aplausos 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 Aplausos